En esta oportunidad vamos a ver el pronunciamiento de los puneños desde el campo de Marte de la capital peruana. Hoy la población de Puno está rechazando la dictadura en el cual se vive en el Perú. Son 100 días de lucha para recuperar la democracia. Hoy están denunciando represión por parte de la policía. Hoy estos puneños denuncian que han sido agredidos por parte de la policía. Hoy están pidiendo justicia por las víctimas de Juliaca. Vamos a ver pasajes de este pronunciamiento contra Dina Baluarte y la policía desde el campo de Marte de la capital peruana. Señora, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en Vivi Indirecto. Somos prensa del pueblo para servir al pueblo. Hoy, 20 de marzo del 2023, iniciamos nuestra transmisión en Vivi Indirecto con las cámaras de Mario Prensa del Pueblo. Cumplimos los 100 días de dictadura donde causó muertos, presos, heridos y desaparecidos. ¿Cuál es su opinión al respecto, señora, que estamos ante los ojos del Perú y del mundo? Adelante, mamita. Buenas tardes, señor Mario. Y también saludar, buenas tardes a todo mi pueblo de Puno y a todo el pueblo peruano. Y estamos indignadísimas desde el día que se han violado nuestros derechos, los derechos de nuestra patria. Estamos en una plena dictadura, no estamos de acuerdo con eso. No, es inhumano, injusto que no se pueda respetar la democracia. Desde hace 100 días nosotros venimos luchando por no ser, por querer hacer respetar la democracia. Nos hemos declarado en insurgencia. Y inmediatamente esta dictadura nos ha mandado a reprimir al pueblo para matar, para torturar, para detener, persecución política están haciendo, ¿no? Ahorita también el presidente está secuestrado. No podemos permitir, nosotros indignados, estamos prácticamente, no hay justicia. Ahorita estamos pidiendo nosotros la justa, el justo derecho de, por los hermanos caídos, que haya justicia. ¿Hasta cuándo no va a haber los detenidos? ¿Hasta cuándo la investigación no va a haber? Esta Patricia Benavides es buena para perseguir al presidente y a su familia y a todos los acompañantes que han estado con el presidente Castillo. Entonces, ahora, ¿por qué no de igual manera persigue cuando han matado a nuestros compañeros en nuestros pueblos? Nosotros estamos clamando una justicia. Verdaderamente estamos cansados de gritar en las calles, gaseados, reprimidos, acá, raseados. No es justo. Estamos pidiendo inmediato, este, este, inmediatamente nosotros que se vaya a Ladina. No queremos verla más, que se vaya del palacio hasta cuándo, como una... Ese no es su lugar, ahorita es una usurpadora y ni siquiera atiende al pueblo. Están sufriendo nuestros hermanos del norte, estamos sufriendo nosotros por una injusticia, que no hay justicia para los hermanos que están ahorita perseguidos, hasta la prensa alternativa. Por todos lados nos están reprimiendo, no hay justicia para nosotros. No sé a qué sitios ya podemos recurrir. Por eso yo pido una justicia real en el Perú, que de una vez esta genocida salga con todo su gabinete y el Congreso también queremos que se cierre. Queremos que vuelva el presidente Castillo y que cumpla con todas las promesas que él ha hecho. Él estaba de parte del pueblo para que se haga hospitales, colegios, universidades, que necesitamos en nuestros pueblos. Por ejemplo, yo en mi pueblo de Puno tenemos un solo hospital, Manuel Núñez Putrón, que se cae a pedazos, los baños rotos, las camas que ya están inservibles, las frazadas huecas. O sea, ya no hay justicia. Igualmente la universidad, los colegios, ahorita que están, no están en condiciones para empezar las labores, los colegios, no ha habido mantenimiento, todo está olvidado. Esta corrupción nunca le ha dejado trabajar a Castillo tampoco. Desde ahí está olvidado años tras años. ¿De qué año todavía son los hospitales? Son demasiados años, digo yo, cuando era niña todavía y conocía ese hospital. Y hasta ahora no hay un nuevo hospital. Nosotros estamos pidiendo nuestros justos derechos. Estamos reclamando al no rematar a nuestros recursos naturales. Nosotros queremos para nuestro pueblo. Ya, Dina, de una vez, retírate. Deja trabajar al pueblo. ¿Por qué tanta maldad con nuestro pueblo? Estamos dolidos, estamos sangrando. Nosotros estamos heridos, el pueblo. Tú te debes al pueblo. Cada que hay elecciones vienen, ojalá que esos gobernantes que están ahorita en el poder jamás vuelvan a nuestros pueblos diciendo, Borón, voto, hermanitos, hermanitas. No queremos ver a esa gente que nos han traicionado totalmente. Nosotros pedimos una justicia real y que el presidente vuelva y que cumpla sus promesas. Lo que ha prometido, que cumpla. Queremos que cumpla. Gracias, señor Mario. Muchísimas gracias, señora. Muy buenas tardes. Mamita, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo y directo. Somos prensa del pueblo para servir al pueblo. Pablo, sabemos que usted sufrió una agresión brutal de parte de la Policía Nacional. ¿Qué tiene que decirnos al respecto, señora? Adelante. Buenas tardes, señor Mario. Yo me encuentro acá en la capital de Lima. Yo he venido de Puno. He venido de Puno. Todos los días allá salimos en marcha. Y no nos escuchan tantos, todos o toda la población sale, que la plaza de armas se rebalsa. Entonces yo pensé, de esa manera yo he venido acá a Lima a decir, de repente en Lima nos escuchará, como son pocos acá en Lima, dice, no hay gente. Entonces de esa manera yo he venido. Pero he venido a luchar, de mi justa razón. Porque en mi pueblo, esta señora... Con el Otarola y el Lacaico y la señora Dina Bulgarte y todos los que están en el Congreso. Ellos han ordenado a los policías. En mi pueblo hay 100 muertos, hay desaparecidos, hay detenidos. Que no hay justicia para ellos. ¿Cómo? Yo he venido a luchar sana de mi pueblo. Ahora, acá, ¿qué me han hecho? Acá estoy luchando. Después de la lucha que me he ido, después de la marcha me estoy yendo a la casa. Hacia tres cuadras de aquella calle estoy caminando. Y vienen los policías. De un momento a otro me empujan al suelo. Y me hacen caer. Acá a mi hermana le han echado bombas lagrimógenas. En su cara le han... Bomba pimienta lo ha echado. Y entonces esta señora, ¿hasta cuándo nos va a hacer maltratar? Nosotros no le hemos elegido a ella. Nosotros le hemos elegido al señor Castillo. Por lo tanto, el señor Castillo, ¿dónde está ahorita? ¿Por qué lo han secuestrado? Son más de 100 días. Entonces, ¿qué cosa? ¿Hay justicia o no hay justicia? A nivel mundial, que escuche estas justicias que nosotros pedimos. Porque hay muertos, hay desaparecidos, hay detenidos, hay heridos. Acá estoy yo herida, con mi mano rota, estoy así andando. Yo voy a luchar. Yo no, señora Dina Vulgarte, a usted yo no lo he elegido. Ni tampoco la población lo ha elegido. Usted está a la fuerza. Ay, como piojo te estás pegando, te hay, como lapa te estás pegando. Entonces, ¿qué cosa tú, tú, qué cosa eres? ¿Acaso todo el pueblo te ha elegido? ¿Qué cosa? ¿Por qué ya no te retiras, pues, señora Dina Vulgarte? ¿Qué cosa quieres con el señor Montoya, el señor Otarola, la Caico? ¿Qué cosas son ustedes? ¿Son dueños del país? Nosotros somos dueños del país. ¿Qué va a quedar para el futuro? Nosotros, por nuestro litio, por nuestro oro, por nuestra plata, te estás pegándote. Por nuestros bienes que tenemos en el Perú, tú te estás pegando. ¿Por qué? ¿Por qué te pegas? Ya debes seguirte. ¿Qué cosa estás esperando? Que nosotros no nos vamos a calmar. No nos vamos a calmar, señora Dina. Así que estás de más sentado en esa silla presidencial. Señor, a ti nadie te ha elegido. Usted es una usurpadora. Así que, señora Dina, es una usurpadora que usted ya se debe de retirar, señora Dina. Yo no estoy de acuerdo con usted. Es todo lo que diría, señor Mario. ¿Qué más? A ver, si usted me pregunta, yo lo voy a contestar. ¿Y cuál es su opinión de nuestro presidente, Pedro Castillo Terrones, que fue elegido democráticamente por la voluntad popular del pueblo peruano y que hoy se encuentra detenido? Ahora, yo, sí, hemos elegido, todo el Perú lo hemos elegido, al señor presidente, nosotros, como nosotros, pobre que es el señor. Yo diría, ahorita, el señor, yo reclamo mis votos. Mi voto yo reclamo. Por mi voto estoy acá. No, mi familia, mi, todo, toda la gente de Puno, acá, las hermanas, por nuestro voto estamos acá. ¿El voto se respeta? El voto se respeta. El voto se respeta. Por esa manera estoy acá. Por mi voto. Yo no estoy. Él ya debe estar en su sillón presidencial, debe estar. En su sillón presidencial debe estar. El señor Castillo debe estar ahí. ¿Por qué tanto la, este, la, este se dice? ¿Por qué tanto la, este, la, este se dice? Así es. Muchísimas gracias, mamita. Muy buenas tardes. Joven, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en Vive Indirecto. Somos prensa del pueblo para servir al pueblo. Sabemos que usted también recibió una agresión brutal de parte de la Policía Nacional en esta lucha histórica del pueblo peruano. ¿Qué tiene que decirnos al respecto, señor, que estamos ante los ojos del Perú y del mundo? Adelante. A la puerta, claro. Entonces nosotros tuvimos que defendernos porque era indignante ver lo que estaba pasando. Y mi persona fue uno de los que va directamente a la acción. En uno de los videos, en los videos yo aparezco ahí de espalda, espalda azul, pantalón negro. Y fue tanta la indignación que yo me lancé ahí a forzar con los policías. Pudimos liberarlo a nuestro compañero que estaba siendo sometido, que era siendo torturado, pisoteado. Pudimos liberarlo, pero lamentablemente sufrí la apertura de mi hueso, del hueso cúbito de mi brazo derecho. Está pronto y merece una operación urgente. Estuve hospitalizado en el hospital Loaiza cinco días en vista de que también tenemos una mala gestión, una mala administración, malos tratos, humillaciones, pura burocracia, una coaposición total dentro de los hospitales. Y eso me motivó a pedir mi alta voluntaria porque ya no aceptaba ni esos desprecios, esos malos tratos por parte de las técnicas o enfermeras del hospital Loaiza, de la Unión Alfonso Garte de Lima. Entonces yo decidí apretirme a ese lugar voluntariamente con una compañera de lucha que me visitó constantemente. Y mediante ella pude salir ya que no podía firmar porque estaba lesionado. Entonces tuve que firmar de manera forzosa con la mano izquierda y mi huella digital. Pero precisamente por eso luchamos. Estamos aquí en pie de lucha por todos los heridos, lesionados, torturados, desaparecidos, por todos los que han sido detenidos arbitrariamente, de manera ilegal, inconstitucional. Entonces le hacemos un llamado a la comunidad internacional, al Consejo Interamericano Internacional de Derechos Humanos, a los países vecinos de Sudamérica, que vean esta represión, que vean esta masacre que estamos sufriendo todos los días. Ya son tres meses de lucha incansable por parte del pueblo y la policía no tiene otro argumento que no sea el maltrato, la humillación. Y nos disparan, nos disparan directamente al cuerpo a matar. Entonces eso no se ha permitido en un país en democracia. Ellos dicen que vivimos en democracia, pero lamentablemente estamos viviendo en una dictadura plena, cruel y salvaje, como lo fue en los años 90, en la década de Fujimori. Yo recuerdo, era muy niño, en los años 90, en la provincia de Fujimori, mediante el grupo paramilitar, el grupo Colina, desaparecía, torturaba, mataba, asesinaba cruelmente y todo quedaba impune. Ahora estamos volviendo a los años 90, del mismo modo, y eso no lo podemos permitir. Por eso que nosotros luchamos incansablemente todos los días, pacíficamente. Nuestra única arma de lucha es nuestra voz y la bandera, la Paujilanca, el señal de haber nacido en este hermoso país, y la Blanquinera, el señal en honor y homenaje a nuestros hermanos caídos que han sido asesinados por parte de las fuerzas armadas y el ejército desde el día 7 de diciembre, los primeros días de enero, en las ciudades de Apurima, Cusco, Puno, el sur, y también han habido muertos aquí en Lima. Por todo ello y por mucho más, aquí estamos de pie. Como dice la arenga, siempre de pie y nunca de apodillas. Solo el pueblo salva al pueblo. La patria no se vende, la patria se defiende. También aspiramos a la pronta liberación del presidente Castillo para que recobre su libertad y pueda ser restituido en el palacio. Y cumpla su promesa de campaña que nos prometió a todos en 2021, el día que ganó las elecciones en la segunda vuelta, gracias a los votos populares de los más de 33 millones de peruanos, y nosotros exigimos que eso también se respete. Por ejemplo, los congresistas, ellos dicen que no se quieren ir, porque según ellos, y esto va para ti, almirante de Bacinica, almirante de Piscina, porque Jorge Montoya, tú dices que no te quieres ir, ¿por qué no se quieren ir? Porque según tú, el pueblo los ha elegido por cuatro años. Y eso se respeta. Del mismo modo, yo también alto mi voz y te digo a ti, de manera directa, que los votos de los 33 millones de peruanos, nosotros hemos elegido a presidente Castillo por cinco años, y el voto popular, el voto soberano del pueblo, eso también se respeta, carajo, eso también se tiene que respetar. Nosotros no estamos sujetos a las decisiones que ustedes nos impongan. Bueno, seguimos adelante, y esto es todo por ahora. Compañeros, otra pregunta para seguir. Adelante, señora, estamos ante los ojos del Perú y del mundo. Bueno, voy a, algo que me he olvidado, voy a acotar. Hermanos y hermanas de todo el Perú, de nuestro Perú, querido, quiero que se unan, que tenemos que unirnos, porque solos somos débiles, porque juntos siempre vamos a ser fuertes. Entonces, yo quiero que todos nos unamos, salgamos todos, ya basta ya de que no respeten nuestros votos, de que pisoteen la democracia. Así como ellos dicen, nos han elegido, nosotros también hemos elegido al presidente, entonces tienen que respetar. Si ellos hablan de respeto, que respeten a nuestros votos, que respeten. ¿Dónde está la democracia? Entonces, les pido a todos los hermanos, pléguense a la lucha, vengan a la lucha, estamos en pie de lucha, no nos vamos a rendir, no nos rendimos, no nos vamos a cansar, vamos a seguir de donde estemos, vendremos más hermanos acá, vendremos y desde nuestros pueblos también, vamos a seguir gritando, que se respeten nuestros votos. Ellos dicen que respeten lo que han votado, que se respete. Hasta el último, vamos a nosotros reclamar, que respeten nuestros recursos naturales. Ahora, mis hermanas que hemos venido, en una comitiva también, una parte se han ido, pero vamos a recargar energías, y vamos a seguir volviendo nosotros. ¿Cuántas veces? Hasta que se retire, vamos a seguir. Así es que hermanos de Lima, despierten, ya no dormamos. Hermanos del Perú, despertemos todos, y juntos venceremos, todos venceremos, hermanos. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Amigos, amigas de las redes sociales, estamos transmitiendo en vivo y directo, desde el campo de Marte, de Jesús María de Lima, Perú, imágenes en vivo y directo, por las cámaras de Mario, prensa del pueblo. Señor, muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo y directo, somos prensa del pueblo, para servir al pueblo. ¿Cuál es su opinión, señor, frente a este 100 días, de dictadura, que causó muertos, presos, heridos, y desaparecidos? Adelante, señor, que estamos ante los ojos del Perú y del mundo. Muy buenas tardes, compañero Mario, buenas tardes a todas las personas que nos ven. Lamentablemente, estamos en esta dictadura, por este gobierno racista, hipócrita, en otras palabras, que no tiene alma en el corazón, actúa como animal, acá no está actuando como ser humano, si actuaría como ser humano, como le dicen, hermanos de Puno, pero sin embargo, no lo veo como actúa como ser humano, sino actúa como animal, ¿ya? lo único que les puedo decir, nosotros seguimos en lucha, mi persona, que hemos estado con los hermanos de Cusco, pero sin embargo, ya algunos ya se retiraron, regresaron, pero algunos hemos retornado acá a la ciudad de capital de Lima, para seguir con esta lucha. Lo único que quiero pedirles a ustedes, hermanos, que puedan ayudarnos con nuestras donaciones, por favor, porque sin donaciones, sin víveres, no tenemos con qué sostentarnos, no tenemos con qué poder alimentarnos. Por esa razón, estoy pidiendo por este medio del señor Mario Prensa, que nos podían hacer llegar vuestras donaciones, le voy a dictar el número de contacto, para que nos puedan hacer llegar. Estamos a la recta de la Uni, de la Universidad de Ingeniería, que nosotros mismos estábamos también más antes, dentro de la Universidad de la Uni, de los cuales nos hemos abarcado por una semana, nos ha alojado el rector, pero de los cuales ya no tenemos víveres, que es por eso cual necesitamos apoyo de víveres, hermanos. Acá le voy a dictar, ya tenemos un local, donde ustedes mismos pueden traer, como estaban traiendo más anteriormente a la Uni, de esa manera pueden hacer llegar vuestros víveres, vuestras donaciones. Le voy a dejar mi número de contacto, 90-16-65-248, 90-16-248. Gracias a todos, esperamos vuestro apoyo, donaciones, para yo indicarles el lugar, exactamente para que puedan traer vuestras donaciones. Gracias. Muchísimas gracias, señor. Muy buenas tardes. Señora, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo y directo. Somos prensa del pueblo para servir al pueblo. ¿Cuál es su opinión, señora, de este 100 días de dictadura, que causó muertos, presos, heridos y desaparecidos? Estamos ante los ojos del Perú y del mundo. Adelante, señora. Muchísimas gracias. En primer lugar, saludar a más que todo a la región de Puno, que aquí se ha cumplido 100 días de lucha, que han venido nuestros hermanos, por la matanza que nos ha hecho esta señora Dina Boluarte. Nosotros vamos a seguir en pie de lucha y también vamos a regresar a nuestras regiones para organizarnos y vamos a seguir en la lucha. No vamos a dejar que nos han faltado nuestros derechos. Prácticamente nos han tratado como a cualquier animal, pero sin embargo nosotros sí tenemos derechos. ¿Por qué no tener derechos? ¿Por qué nos tratan? Es el primer gobierno, todavía una mujer nos hace quedar mal y nos están tratando así. Y nosotros, como mujeres, vamos a defender nuestros derechos.